¡Hala! ¿No se ve más tía? No, no, ¿no? ¿Cinco años? No, no tengo idea. Nunca pensé, jamás, este, o sea, siempre, digamos, el cine fue un supuesto, ¿no? Algo, un deseo, siempre ahí. Y de pronto, cuando hice la primera película, que fue con Rosario García Montero, que se llamó Las malas intenciones, y vi el resultado, me parecía tan bonito. Ya te coge el bicho del cine y dices, por favor, que nunca pare, ¿no? Pero si en cinco años yo pudiera no solo estar en el ambiente de la actuación y poder tener una chamba más expansiva, digamos, en el guión, hasta en la dirección, me gustaría mucho abordar ya otros aspectos del arte de esa manera, ¿no? No solo estar satisfecha con la actuación, porque creo que la mirada de afuera también es muy, muy importante. Hola a todos, soy Caterina Donofrio, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo para cosas. Nada, síguenos y bienvenidos al cine, al teatro y a la cultura, en general.